El chure, chure, el domingo a tarde El chure, chure, el domingo a tarde Que veña Lorenzo, que veña Lorenzo Que veña Lorenzo, que veña Verdade Que veña Verdade, pero con cautela Que veña Verdade, pero con cautela Tu van a yemeja, tu van a yemeja Teño menos dela Teño menos dela, yela no me come Teño menos dela, yela no me come Tu van a yemeja, tu van a yemeja Tu van a yemeja, tu pa yumbalón Y el chure, chure, el domingo a tarde Y el chure, chure, el domingo a tarde Que veña Lorenzo, que veña Lorenzo Que veña Verdade Que veña Lorenzo, que veña Lorenzo ¡Vispo! O Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.